Good morning, buenos días chicos, let's start, empecemos. Exercises, ejercicios. Filling the missing gaps with the indefinite article a or an. ¿Qué vamos a hacer? Filling the missing gaps. Vamos a rellenar los espacios en blanco. With the indefinite article a or an. Con el artículo indefinido a, que puede significar un o una, o an, un o una. So what is the main difference? Entonces, ¿cuál es la diferencia si ambos se refieren a lo mismo? A. La siguiente. We use a, usamos el artículo indefinido a, when the word, cuando la palabra empieza con sonido de consonante. ¿Sí? Puede ser el sonido, por ejemplo, de la P, o de la B, o de la K, ¿no? Ese tipo de sonidos. O de la T. Ahora. ¿Cuándo utilizamos an? Cuando la palabra empieza con el sonido, pero de una vocal. Por ejemplo, cuando decimos an eraser, ¿no? Y, la I, el sonido de la I es el sonido de una vocal. Es necesario. Empecemos. Número uno. Número uno. Bow. ¿Qué significa bow? Pelota, ¿cierto? Bow, pelota. Entonces, ¿cómo diré? A bow o an bow. ¿Cómo será, chicos? Ah, veamos el primer sonido. D. D. ¿Ven ese sonido? Es el sonido de la B. D. ¿Y ese sonido de consonante o de vocal? El sonido D. Es el sonido de consonante. Very good. Muy bien. Entonces, ¿qué diré? A o an? A. A. B. ¿Cierto? A. B. Una pelota. Porque empieza con el sonido de consonante. El sonido B. Ahora, número dos. Número dos. Umbrella. Umbrella. Umbrella es un paraguas. ¿Cómo digo yo? A umbrella o an umbrella. ¿Cuál será lo correcto? A o an. Vamos a fijarnos en el sonido inicial. Umbrella. Umbrella. Es el sonido de una B. Vocal. Entonces, si es umbrella, ¿qué utilizaremos? Very good. Muy bien. An. Porque utilizamos an cuando la palabra empieza con el sonido de una vocal. An umbrella. ¿Sí? Número tres. Número tres. Kite. Kite. ¿Qué significa kite? Kite es una cometa. ¿Sí? Kite, cometa. Ahora, yo digo an kite o a kite. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es lo correcto? Fijémonos en el sonido inicial. K. K. ¿Escuchan ese sonido? El el a k. K. S. Es el sonido de una vocal y una consonante. Consonant sound. Sonido de consonante. Por lo tanto, utilizaremos a. A kite. Una cometa. A kite. Porque empieza con el sonido de consonante. Número cuatro. Número cuatro. ¿Qué dice? Mira acá. Airplane. Airplane. Airplane es avión. Ah. Yo digo a airplane o an airplane. ¿Cómo se dice, chicos? Let's see. Veamos. A ver. Airplane. Airplane. ¿Escuchas el primer sonido? Ese sonido de una vocal. Airplane. Ah. Entonces, utilizaré an. Excelente. Excelente. Muy buen trabajo. An airplane. An airplane. Un avión. An airplane. Espero que podamos recordar que cuando trabajamos con a, es porque la palabra empieza con el sonido de una consonante. Y cuando trabajamos con an, es porque la palabra empieza con un sonido de una vocal. Thank you. Muchas gracias, chicos.